Esta noche, 7 de junio de 1996, con el propósito de legalizar el matrimonio de los señores José Luis Rodríguez y Carolina Pérez. Carolina, con este anillo, te desposo, uniendo contigo, mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Amén. Amén. Yo los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los declaro marido y mujer. Los novios se pueden besar. ¡Felicidades! Fue la boda de la década. Después de 10 años de luna de miel y de haber tenido a Génesis, su hija que hoy tiene 8 añitos, José Luis Rodríguez, el Puma, caminó al altar para unirse por siempre a Carolina Pérez, a quien considera el amor de su vida. La boda fue todo un acontecimiento, y la novia parecía una reina, con un vestido de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Pero el novio no se quedó atrás. Lució un elegantísimo traje de etiqueta del diseñador Gianni Versace. El monumental y elegante hotel Biltmore de Cork Gables en Miami se vio plagado de estrellas. Los invitados definitivamente fueron de marca mayor. ¿Contentos nosotros después de compartir? Como hay de noticias, aquí estamos. La boda fantástica. Estoy contenta, sí, el Puma está contento. Todo ha sido muy lindo. Felicidades, José Luis Carolina. Verónica Castro, Lucía Espléndida. Es una boda así como tipo Hollywood, está todo mundo, vienen de todas partes del mundo. Está muy bonita la boda, la verdad es que es un escenario precioso, es un lugar hermosísimo, un clima súper agradable. Saludo a tanta gente que hace mucho tiempo que no veía, y de tantos países que realmente muy emocionante. Y ni hablar de la elegancia de Don Francisco. Hasta todo el mundo, todo Miami reunido, el ambiente artístico, toda la gente del espectáculo. Me parece una excelente idea. El padrino de la boda fue el famosísimo cantante norteamericano, Polanca, amigo personal de José Luis y de Carolina. Just like to say, muy felicidades for Carolina, for my girlfriend, el Puma. La madrina, Susana Jiménez, despertó muchísima admiración por su belleza y su simpatía de siempre. Muy emocionante, no sé por qué uno se sigue emocionando con los años, con todas las bodas. Esta vez Julio Zavala no vino a imitar al Puma, sino a celebrar con él y con Carolina. Chayanne, según las malas lenguas, fue el galán más perseguido y admirado esa noche. ¿Y qué me dicen ustedes de estos modelitos? ¿No tuvieron desperdicio? Entre el cariño de sus amigos, los brindis y muchísimas flores y risas, José Luis y Carolina se convirtieron en los recién casados del momento y en novios para siempre. Bienvenidos a José Luis y a Carolina. Primera pregunta de la noche. ¿Cómo hace uno para proponerle matrimonio a alguien con quien uno ha vivido ya 10 años? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le propusiste matrimonio? Es fácil. Cuando uno ama a alguien, pues lo único que tiene que decirle es, ¿te quieres casar conmigo? ¿Así mismo se lo dijiste? Sí, yo creo que ya era tiempo de hacerlo. Pero por una razón muy sencilla, creo que 10 años es suficiente para conocer las virtudes y los defectos de la persona a quien se ama. Ya ella me conoce los míos también, virtudes y defectos. Entonces creo que estamos una pareja ya como probada. Era el tiempo. Yo creo que ya era el tiempo de hacerlo. El fatídico día que te propuso matrimonio, por ejemplo, era un día que estaban en Payama viendo un Blockbuster. Una película de video. Así un día normal.